¿Sabés cuál es la principal propuesta de libertad avanza en materia laboral? Te voy a contar. Javier Milei quiere hacer cuatro modificaciones estructurales en materia de relaciones de trabajo. Uno quiere tocar la ley de contrato de trabajo, dos, la de obras sociales, tres, la ley de asociaciones sindicales y cuatro, la ley de convenios colectivos. Pero te puedes preguntar en qué te perjudica. Te perjudica en muchísimas cosas. Convenios colectivos quiere hacer que tengan preeminencia los convenios de empresa. Es decir, de menor negociación. Sacarle el poder al gremio que lo que hace es celebrar convenios colectivos para que vos puedas tener salarios más elevados de lo que establece el salario mínimo vital y móvil. Es decir, que de un día para el otro vas a pasar a cobrar, por ejemplo, un salario mínimo vital y móvil y no tu mínimo de convenio. Después quiere terminar, entre comillas, con la afiliación compulsiva. Te cuento que en Argentina, por lo que establece el artículo 4 de la ley 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales, no existe la afiliación compulsiva, como sí en otros países. Así que eso es mentira. ¿Pero qué quieren hacer? Que no te afilies a ningún gremio que defienda colectivamente tus derechos. Pero además quiere tocar la ley de contrato de trabajo en un aspecto fundamental. No va a existir más la indemnización ante un despido totalmente arbitrario e infundado. Ellos le llaman seguro de desempleo, pero en definitiva es que el empleador, que incluso no quiere despedir y vos trabaja dos, te financies tu propio despido. Pero además habla de imponer la flexibilización en contrataciones y en lo que vos vas a hacer, tu categoría laboral. ¿Sabés cómo le dice? Multiprofesionalidad. Si nos retrotraemos 30 años atrás, lo podemos escuchar a Caro Figueroa hablando de polivalencia funcional. ¿Sabés lo que significa el crioso? El che pibe. Vas a tener que hacer de todo. Todo esto ya lo hicieron. Y preguntarás, ¿qué tiene que ver? ¿Pasó en la historia? Sí, pasó por primera vez en la historia en la última dictadura cívico-militar. Donde impusieron el Estatuto de la Construcción en 1981, que es este famoso seguro por desempleo. Donde modificaron 99 artículos y despedazaron 27 de la ley de contrato de trabajo y derogaron la ley de asociaciones sindicales. Y los salarios los fijaba la Junta Militar. Así que no volvamos a repetir la historia.